Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal de cocina a cocina espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar un flan de galletas marías que queda muy rico es muy fácil de hacer y lo vamos a hacer sin utilizar el horno así que espero que les guste mucho la receta del día de hoy qué les parece si comenzamos de una vez a preparar nuestro delicioso flan pero primero vamos a ver la lista con los ingredientes que vamos a necesitar y bueno pues lo primero que vamos a necesitar son 700 mililitros de leche que esté a temperatura ambiente 5 huevos grandes que también estén a temperatura ambiente 3 cuartos de taza de azúcar y media taza de azúcar extra para preparar el caramelo por último el ingrediente estrella de esta receta que son las galletas marías aquí tengo un paquete pero solamente vamos a necesitar 15 galletas y bueno amigos vamos a comenzar lo primero que tenemos que hacer es el caramelo así que en un sartén que esté a fuego medio ahí vamos a poner nuestra media taza de azúcar y vamos a dejarla hasta que se derrita se va a tardar entre 4 a 5 minutos dependiendo mucho la flama de tu estufa poco a poco se van a ir haciendo unos grumitos de azúcar pero eso los tenemos que deshacer una vez que el azúcar ya esté completamente derretida y que no tenga grumos va a tomar un color cobre como el que estás viendo en la imagen nuestro caramelo ya está listo así que rápidamente lo vamos a pasar a nuestro molde yo estoy utilizando un molde de 8 pulgadas y a mí me gusta hacerlo sobre el quemador porque como todavía está caliente me va a dar tiempo de que el caramelo no se endurezca y así lo voy a poder mover hacia todo el fondo del molde así que una vez que ya tenemos cubierto todo nuestro molde con el caramelo lo vamos a dejar aquí por un lado y ahora vamos a preparar la mezcla ahora lo único que tenemos que hacer es poner en el vaso de la licuadora el resto de los ingredientes vamos a agregar los 700 mililitros de leche los 5 huevos los 3 cuartos de taza de azúcar y por último las 15 galletas marías bueno y si tú quieres agregar esencia de vainilla también lo puedes hacer solamente que yo siento que no lo necesita porque las galletas ya son de vainilla además de que las galletas son las que le van a dar todo el sabor a este flan pero ya lo puedes poner a tu gusto bueno ya posee todos los ingredientes en el vaso de la licuadora así que vamos a licuar muy bien por alrededor de un minuto y una vez que ya licuamos muy bien nuestros ingredientes los vamos a pasar a nuestro molde que ya tenemos con el caramelo vamos a tapar nuestro flan con un pedazo de papel aluminio para que no le vaya a entrar el agua ya que este flan lo vamos a cocinar a baño maría así que para eso necesitamos una olla que sea más grande que nuestro molde y yo le voy a poner la rejilla en algunos vídeos me han preguntado que por qué utilizo la rejilla y que si no se puede poner solamente el molde sobre el agua y yo la utilizo porque el molde que casi siempre utilizo para preparar estos postres es bajito así que con la rejilla le doy un poquito más de altura y cuando el agua comience a hervir así no le va a entrar al postre que estoy preparando otra cosa que me han preguntado acerca de los moldes es que si necesitan tener un molde como el que yo estoy utilizando para preparar los flanes o los panes que he hecho a baño maría y la verdad es que no antes cuando yo no tenía moldes lo que hacía era que agarraba cualquier olla que tenía en mi cocina y con un desarmador le quitaba la agarradera si era de plástico y así ya tenía mi molde y ahí me preparaba mis panes o preparaba flan también las metí al horno así que no no necesitas ningún molde especial solamente busca en tu cocina lo que tú tengas y lo que te pueda servir para preparar tus postres bueno y ahora sí regresando a la receta vamos a poner nuestro molde dentro de la olla con la rejilla y vamos a dejar cocinar nuestro flan por 50 minutos una vez que ya haya pasado ese tiempo vamos a venir y revisamos a ver si ya está listo y bueno amigos ya que pasaron los 50 minutos nuestro flan ya debe de estar listo así que vamos a revisarlo con mucho cuidado le vamos a levantar el aluminio y le vamos a meter un cuchillo muy delgadito o algún palillo para revisar si ya está bien cocido como puedes ver el cuchillo salió limpio así que nuestro flan ya está listo ahora volvemos a tapar nuestro molde con el aluminio y lo vamos a dejar enfriar por completo para después llevarlo a refrigerar por lo menos cuatro horas o lo puedes dejar toda la noche no puedes desmoldar tu flan caliente porque entonces se te puede romper debes de dejarlo refrigerar para que agarre una mejor consistencia y bueno amigos ya estamos en el siguiente día así que ya podemos desmoldar nuestro flan solamente le vamos a pasar una espátula por toda la orilla para despegarlo después le vamos a poner el plato donde lo vamos a poner encima del molde y ahora sí le vamos a dar vuelta y así es como nos ha quedado nuestro flan de galletas marías preparados solamente con cuatro ingredientes y sin horno qué les parece si de una vez lo partimos para ver cómo nos quedó del centro y también para probarlo a ver qué tal nos quedó este flan ha quedado riquísimo suavecito con ese toque de sabor de galletas marías no sabe para nada huevo así que ojalá que te animes a prepararlo estoy segura que te va a encantar y bueno amigos así es como terminamos con la receta del día de hoy si les gustó este vídeo pueden ayudarme regalándome un me gusta también compartiendo este vídeo en sus redes sociales eso me ayuda muchísimo a que más personas conozcan el canal y que poco a poco sigamos creciendo así que muchísimas gracias por todo su apoyo cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo y ¡Suscríbete!